hola bienvenido a mi canal bueno chicos hoy les voy a dar de comer a Draco vamos a intentar darle esto de quien es de mi gole no se le ve el lazo esto es de mi gole no 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 baje espera espera error error no pasa a ver Draco está escondido no quiere salir Draco aquí mira sienta quieto quietito que va a comer el que le enseña el plato de comida ha dicho hola me quiero bajar vamos a ver que no me ha dado yo 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 su cara su cara ahí está la comidita mira su cara mira 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 he hecho el plato para acá a ver a ver déjalo déjalo tú déjalo a ver he hecho el plato para acá ahora subo el plato para arriba subo el plato para abajo ya se está rechipeteando jajaja jajaja no quiere mirar como el que no hemos puesto una trencita y un lazo sí como aymara verdad que están los dos muy guapos vamos a comer no Draco te va a dar la hermana de comer vale vamos a comer ml... jajajaja jajajaja jaja jajajaja 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 jajaja atraffando chupa chupa jajajaja que le moleste la trencita ió lady y criterio que bueno está eso el pobre mamá el otro perro ese y otro perro ya se hubiese ido para el plato, verdad? Echaré la trencita Está comiéndose la rulita Dale más A ver una salchicha Primero se come la salchicha y después el arroz Hombre, tonto no es desde luego Tonto no es A él le gusta más la salchicha Toma Qué rico Qué rico Qué rico Draco, Draco Ya se ha bajado Uy, tiene un arroz en la oreja Vente, ven Quietito, ven Son cosas que pasan, chicos De los animales Venga, arriba Arriba Arriba, Draco Arriba No, por aquí Aquí, arriba Arriba Muy bien Échate más por delante Más por delante Toma Miam, 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 miam Qué rico Qué rico Qué bueno está eso ¿Quién más? ¿Con sachichita? Mira cómo espera más bueno, mi niño Miam, miam, miam Qué rico Toma Toma, toma ¿Quién más? ¿Quién más? Él está churro parando la mesa Perfecto Toma No sabe nada, se come las salchichas, ¿eh? El arrolito hace así un poco Tintintintin, pero ya está A ver, solamente le voy a dar el arroz a ver si se lo come Toco Toco Toma A ver, a ver el arroz No, quiere solamente salchichas No, un poquito Un poquito de arroz, sí Ya, toma Ay, se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Ay, madre mía Ay, madre mía Agua Agua, ¿no? Que te ha entrado Agua Agua Toma Toma Ay 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 Ahora quiere mi agua Es que se le ha caído la salchicha ahí en el sillón ¡Toco! Toma Tienes el brazo lleno de arroba, Aymar ¿Yo? El otro Ay, qué asco No se lo a Draco Que se lo coma Toma 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 Ay, no, no quiere Toma Porque está mirando, está pendiente a la cuchara Toma Dile, Draco, aquí hay arroba Mira, Draco, aquí, aquí, aquí hay arroba Aquí, aquí, aquí No Da igual, date tú, así A ver, vamos a arrimarle el plato Aquí, Draco A comer A comer A ver, aquí A ver si se echa un poquito más para allá Venga, a comer, toma A comer, toma A comer A comer Es que ahora está mirando la cuchara como diciendo Ya no me lavas con la cuchara Cometelo tú Cometelo tú De ahí Del plato Draco, de aquí, de aquí De aquí Toma, come Come Ay, déjalo, déjalo Porque si no Como lo echemos para allá no se va a ver Mmm, que menos Se está cayendo arro en la silla En su propia silla Y ahora me tocará limpiar un poquito ¡Qué asco! Ya, ahora me tocará limpiar un poquito Delicada Déjala, déjala ya la cuchara No te preocupes Ya déjalo que se lo coma de ahí del platito Solamente se está comiendo la salchicha, ¿no? Es más bueno Mira qué educado Mira qué perro más educado ¿Eh? Que hemos visto otros perretes por Por YouTube, ¿verdad? Por Instagram Y se saltan a la mesa Tiran el plato La lían Pero mira mi perro, mira Ha llegado hasta aquí Bueno, nos dejamos comer tranquilito, ¿no? Nos vamos ¡Adiós! ¡Adiós, chicos!